Bienvenidos, soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins. Veamos tres cosas, acciones, hábitos de conducta en definitiva, que hacen las personas de éxito que probablemente tú no estés haciendo todavía. Aprendamos de ellas, yo el primero, ya que pueden mejorar nuestras vidas significativamente. Alcanzar el éxito es un viaje que se forja con el tiempo. Combinando persistencia, esfuerzo sostenido, constante y devoción. No es una conquista fugaz, sino un resultado arraigado en hábitos constantes y acciones continuadas. Aunque cada individuo tiene su propia noción personal del éxito, hay prácticas comunes que distinguen a quienes lo logran de forma destacada y que tal vez tú aún no hayas adoptado plenamente. Estas prácticas merecen tu máxima atención y reflexión y es que tu aspiración es forjar el éxito en todos los aspectos de tu vida. Primera, tienen una mentalidad positiva y resistente al desaliento. En el camino hacia el éxito, quienes triunfan comprenden profundamente el valor de mantener una actitud mental positiva y la capacidad de superar los obstáculos que surgen en el camino. A pesar de los contratiempos y los obstáculos, afrontan cada situación como un reto personal que de seguro les va a ayudar en su crecimiento. Son conscientes de que el éxito no se construye en línea recta y están dispuestos a doblegarse y persistir cuando los tiempos se vuelven turbulentos. Sabiendo esto, son capaces de afrontar y superar cualquier reto que se les presente. Hagamos nosotros lo mismo. Cuando nos veamos en dificultades, tomemos conciencia de que es una oportunidad fantástica para superar esa dificultad, ya que de esa manera, si tenemos una mente positiva, podemos transformar esa dificultad en una oportunidad de crecimiento. Segunda, establece metas claras y realistas. Planifícate, hazte un plan ya que sin él posiblemente estés perdido. Las personas de éxito no solo tienen una visión clara de lo que quieren conseguir, sino que también establecen objetivos específicos, a corto, medio y largo plazo, para materializar sus sueños y lograr sus objetivos. Estos objetivos actúan como brújulas que apuntan en la dirección correcta y miden su progreso. La clave está en formular objetivos que sean específicos, alcanzables y medibles. Sin embargo, las personas de éxito se centran en el proceso y en los pasos diarios que hallan en el camino hacia sus objetivos y no solamente en el resultado final. En el viaje hacia el éxito, cada paso tiene valor, cada contratiempo se convierte en un paso hacia la sabiduría y cada reto presenta una oportunidad de crecimiento. Este viaje trasciende el tiempo y la fortuna, encontrando su esencia en las elecciones, decisiones diarias y en los hábitos sostenidos en el tiempo. Hombres y mujeres que en última instancia logran el éxito, comparten características notables que actualmente podrían escapar a cualquier rutina común. Veamos estas cualidades, cuyo desarrollo podría allanar tu camino hacia la consecución de tus objetivos. Para tener éxito y ser resistente, hay que comprender que el éxito no es algo de un momento fugaz, sino una constelación que se construye con el tiempo. Quienes brillan en sus respectivos campos, comprenden la importancia de cultivar una mentalidad proactiva y resiliente. En lugar de sucumir a los obstáculos, los ven como rectos que pueden convertirse en oportunidades. Cada contratiempo es un peldaño mal para el aprendizaje y cada adversidad se convierte en terreno fértil para el crecimiento. Las personas que logran el éxito, cualquiera que éste sea en cualquier campo, entienden que el viaje hacia el éxito es un camino sinuoso que exige adaptabilidad y perseverancia. Adoptar una mentalidad optimista, radicalmente positiva y flexible, te prepara mejor para afrontar las tormentas y así al final bailar bajo el sol. En palabras simples, lograr lo que quieres. Las personas de éxito no solo visualizan sus metas con cierta claridad, sino que también trazan objetivos específicos y alcanzables. Y digo alcanzables porque, como todo en la vida, no debemos dejarnos llevar simplemente por nuestros sueños. Estas metas actúan como faros que iluminan el camino hacia la realización personal y profesional y permiten medir nuestro progreso. Sin embargo, la clave reside en el diseño preciso de estos objetivos. Deben de ser claros, alcanzables y medibles. Además, las personas de éxito se sumergen en el propio proceso, pasan rápidamente a la acción, ya que saben que en las acciones diarias es donde se forma el camino hacia sus objetivos. En lugar de centrarse en predecir el resultado final, hay que cambiar el enfoque y pasar a la acción, ya que cada paso cuenta y ningún esfuerzo queda en vano. No sé exactamente quién decía lo siguiente. Las personas no decidimos nuestro futuro, simplemente decidimos nuestros hábitos y nuestros hábitos deciden nuestro futuro. Tercera, han logrado dejar de procrastinar de la siguiente manera, desafiando la trampa de la procrastinación y recuperando el control y la productividad. La procrastinación, un desafío universal. ¿Por qué dilatamos constantemente tareas que sabemos son importantes? ¿Cuál es la raíz de nuestra lucha por mantener el control sobre nuestras rutinas y decisiones? Estas preguntas resonan en la mente de muchas personas mientras lidian con un hábito omnipresente, la maldita procrastinación. Sin embargo, un reciente estudio está iluminando las sombras detrás de esta conducta, brindándonos una perspicaz comprensión de sus motivaciones y el cómo superarlas. Aspectos a tener en cuenta. La falta de control y sus implicaciones. Las razones detrás de la procrastinación van más allá de una mera gestión del tiempo. Los investigadores están cuestionando la creencia común de que la procrastinación se reduce simplemente a una mala administración del tiempo. Más bien, sugieren que la falta de control y la dificultad para regular nuestras emociones son piezas claves en este rompecabezas. Cuando postergamos, evitamos enfrentar tareas desafiantes que generan ansiedad, optando por una gratificación inmediata en actividades menos demandantes. Seamos conscientes a partir de ahora para no caer en priorizar las acciones y decisiones de gratificación inmediata y centrarnos más en la gratificación aplazada, ya que esta última es la que nos da mejores resultados. Un fenómeno intrigante que emerge es la procrastinación de venganza. Esta se presenta como una respuesta a la falta de control experimentada durante el día, transformándonos en un intento por recuperar ese poder en las horas nocturnas. Es como si tratáramos de retomar las riendas de nuestra vida cuando la noche cae, buscando compensar las restricciones bebidas durante el día. La influencia del sueño y el ciclo vicioso El mal sueño también juega un papel crucial en esta trama. Los estudios sugieren una estrecha relación entre la procrastinación y el sueño deficiente, especialmente en aquellos con baja autodisciplina. El ciclo se cierra con la procrastinación perpetuando el mal sueño y viceversa. Esta conexión no solo afecta la productividad, sino también la salud y el estado de ánimo. Conozcamos el poder de la técnica MCI o el acrónimo en español CII, contraste mental en intenciones de implementación. Esta estrategia puede romper el ciclo de la procrastinación al ayudarnos a establecer contrastes claros entre nuestros deseos a corto plazo y nuestras metas a largo plazo. Al visualizar la brecha entre ambos, aumenta nuestra motivación para evitar la procrastinación y tomar medidas concretas. Dormir bien y liberarnos de la procrastinación son pilares fundamentales para una vida plena. El sueño adecuado no solo respalda la salud y el rendimiento, sino que también interrumpe el ciclo negativo entre la procrastinación y el sueño deficiente. Romper este ciclo tóxico nos permite mejorar nuestra calidad de vida de manera rápida. Veamos unas cuantas estrategias para vencer la procrastinación. comprensión profunda. examínate, autoanalízate. El primer paso es explorar las raíces de nuestra procrastinación y comprender sus motivaciones. Eso nos da la base para el cambio. Metas claras y estructura. Establecer metas claras y dividirlas en pasos alcanzables te otorga dirección y motiva la acción. Una estructura sólida en nuestra vida también contrarresta la tendencia a posponer nuestras decisiones y acciones. Gestión emocional Aprende a lidiar con las emociones y la ansiedad de manera saludable reduce la necesidad de evadir tareas que nos parecen desafiantes. Eliminación de distracciones Reducir las distracciones en nuestro entorno fomenta la concentración y minimiza la tentación de procrastinar. La procrastinación puede ser enfrentada con una combinación de autoconciencia, estrategias efectivas y determinación. Al abrazar con coraje el desafío de las tareas difíciles, en lugar de evitarlas, podemos conseguir un camino hacia el éxito y la realización personal y profesional. Seneca dice, Las personas de éxito comprenden la importancia de construir y mantener relaciones sólidas con los demás. Buscan activamente oportunidades para conectar con personas que comparten sus intereses y objetivos y se esfuerzan por mantener esas relaciones a largo plazo. Además, son generosas y buscan formas de ayudar a los demás, reconociendo que el éxito se consigue en parte mediante la colaboración y el apoyo mutuo. Es crucial dedicar tiempo y esfuerzo a cultivar tu red de contactos y buscar oportunidades para conectar con personas que puedan ayudarte a alcanzar tus objetivos si quieres tener éxito. En resumen, tener una mentalidad positiva y resistente, establecer objetivos claros y realistas, desarrollar una sólida red de contactos y combatir ferozmente la procrastinación son algunas de las cosas que hacen las personas de éxito y que tú también puedes integrar en tu vida para alcanzar tus propios niveles de éxito. Y lo que más nos puede ayudar para lograr esto es el adquirir disciplina. Por eso me gustaría invitaros a ver el siguiente vídeo Ser disciplinado 5 hábitos samurai Miyamoto Musashi Y me gustaría animaros a suscribiros y darle al like para que si gracias a vosotros podamos continuar publicando vídeos todas las semanas. Saludos.